Ya emitimos en la Intranet, ya está grabada la Intranet, ¿o se emite por la Intranet? Se emite en directo, por la Intranet. ¿Aparte de por la Intranet? ¿Empezamos ya? Buenos días a todos. Empezamos la sesión clínica hospitalaria de hoy miércoles. Antes de nada, quería recordaros que ya desde hoy se está emitiendo por la Intranet, aparte de que las sesiones se pueden ver directamente también por Moodle, pero se está emitiendo por la Intranet, y luego las sesiones quedarán grabadas en el canal de YouTube del hospital. También os pediría que os apuntaseis a las sesiones antes de la fecha, porque lo que pasa después es que los administrativos tienen muchísimo trabajo para meter uno a uno a mano, de las personas que se apuntan a mano. Es verdad que sacamos la hoja la tarde anterior, con lo cual, si os apuntáis ayer por la tarde, como me ha pasado a mí, o a posteriori o hoy a mano, pues todo ese trabajo hay que hacerlo y hay que meter los datos uno a uno, con lo cual os pediría que cuando vengáis a las sesiones hospitalarias os matriculeis con anterioridad. Y ya no voy a quitar nada más de tiempo a Irene. Os dejo con Irene Bartolomé, ella es adjunta del Servicio de Geriatría de este hospital, y va a presentar la sesión Grupo de Coordinación de Geriatría con Centro de Sociosanitarios. Así que nada, empezamos ya. Bien, buenos días a todos. Lo primero deciros que la que hablo soy yo, pero realmente lo que voy a contar es el resultado del trabajo de un equipo de nueve personas. Me vais a permitir que dé las gracias a mis compañeros por todo el esfuerzo realizado en el último año y sobre todo por todo lo que he aprendido de ellos. Agradecer especialmente al doctor Rodríguez Solís, coordinador de nuestro grupo, por su buen hacer y su inestimable papel como guía. Gracias también al resto de compañeros de geriatría por su apoyo en el proyecto. Nuestro agradecimiento a los centros sociosanitarios, que nos han abierto las puertas de su casa y nos han dejado entrar hasta la cocina, literalmente, y que han trabajado codo con codo con nosotros para mejorar las condiciones de sus residentes en unos momentos bastante adversos para ellos. También dar las gracias a los servicios de microbiología y de medicina preventiva por su colaboración, pese a que, en muchos casos, esta colaboración les sobrecargaba de trabajo. Y un agradecimiento especial al equipo de farmacia, que es una parte fundamental del proyecto. Nuestro agradecimiento a los conductores del parque móvil, que nos han traído y nos han llevado y han sido nuestras piernas en los peores momentos y han conseguido que los días fueran un poco más divertidos. Y una mención especial a Nuria Bonacho, la coordinadora de recursos de dependencia, y a Antonio Pérez, el coordinador provincial de centros sociosanitarios, siempre disponibles y dispuestos a ayudar. Y, por último, agradecer a la dirección gerencia la oportunidad de desarrollar este nuevo recurso y, especialmente, a Manuel Laredo, el nuestro director médico, por su especial implicación en el proyecto y todo el apoyo mostrado. Y, después de estos agradecimientos, os cuento un poco. Para poneros en contexto, esta es la importancia de la población institucionalizada en nuestro área sanitaria. En España hay unas cuatro plazas residenciales por cada 100 mayores de 65 años. En Castilla-La Mancha son seis y en Guadalajara son más de diez plazas residenciales por cada 100 mayores de 65 años. Tenemos 3.580 plazas en 43 residencias y unas 500 plazas agrupadas en las casas tuteladas. En cuanto al tipo de paciente de centro sociosanitario que ingresan al servicio de geriatría, son pacientes con una edad media de casi 90 años, con una dependencia moderada o grave. Suponían –esto es un estudio del año 2018–, suponían casi el 52% de los ingresados y un 13% morían en el ingreso. Cuando hicimos el seguimiento a tres meses de este grupo de pacientes, lo que veíamos es que casi un 30% reingresaba y un 14% más de una vez y el 40% necesitaba una o varias visitas a urgencias. Y, además, casi el 20% fallecían en estos tres meses de seguimiento. Este es un perfil de pacientes que se beneficia escasamente del ingreso hospitalario y que, además, este ingreso hospitalario es generador de discapacidad en el adulto mayor, de la que apenas se recupera en la mitad cuando se genera la discapacidad, y es mucho más eficaz, efectivo y eficiente el tratamiento en su propio medio asistencial cuando esto es posible. Así que, con estas bases, en el año 2018 se inicia un proyecto piloto de coordinación con centros sociosanitarios, en los que se coordina… fue un proyecto muy corto, de tres meses, que les presenté a ustedes aquí, y se coordinó únicamente con tres centros. En ese mini proyecto lo que se vio es que este recurso era coste efectivo y mejoraba la calidad de la atención. Así que, en junio de 2020 se inició el grupo de coordinación de geriatría ya con todos los centros sociosanitarios. Somos un equipo multidisciplinar formado por cuatro enfermeros y cuatro geriatras, cuatro enfermeras y cuatro geriatras. Visitamos todos los centros de salud del área y salimos de forma diaria. Y estamos coordinados con Bienestar Social a través de la figura de la Coordinadora de Recursos de Dependencia y con la Dirección Gerencia a través de la Dirección Médica y del Coordinador Provincial de Centros Sociosanitarios. Los objetivos globales del proyecto, por un lado, el primero y el más importante y el que realmente engloba todo lo demás que les voy a contar, es que facilitar la continuidad asistencial, atención primaria, residencia, hospital. Trabajamos para que la transición entre niveles no sea brusca y se mantenga una coherencia en el proceso, evitando la hiatrogenia y mejorando la calidad asistencial. Esto hace que se pueda ajustar la duración de la estancia hospitalaria. Y ahora les voy a explicar por qué. Hemos elaborado un catálogo, entre comillas, de los medios residenciales con una cartera de servicios. Sabemos cuáles son los recursos con los que cuenta cada residencia y sabemos qué cuidados pueden asumir cada uno de ellos y qué tipo de tratamientos pueden asumir cada uno de ellos y qué tipo de paciente puede asumir cada uno de ellos. Eso hace que podamos fomentar las altas precoces, ajustando la duración de la estancia hospitalaria y hace que, además, podamos valorar en el centro, también tenemos la posibilidad de ir a visitar al paciente al centro, tanto en casos agudos, en altas precoces o en pacientes que dejamos tratándose allí, o en pacientes crónicos para minimizar las reagudizaciones y que tengan que venir al hospital. Sobre todo, se trata de primar el manejo en residencia, sobre todo cuando la situación del paciente haga que se deba adecuar el esfuerzo terapéutico a su pronóstico vital. Algunas de las acciones que llevamos en progreso son… Estamos elaborando un modelo único de documento de derivación para intentar unificar la forma que tienen de derivar los centros sociosanitarios. Y unos criterios de derivación un poco homogéneos, esto también nos está costando bastante. Hemos desarrollado la telemedicina y hacemos muchísima telemonitorización. Estamos fomentando la realización de documentos de voluntades anticipadas. Hacemos formación continuada en los centros. Estamos intentando protocolizar la atención a problemas de salud muy, muy prevalentes, intentando formar al personal sanitario del centro para que, ante una crisis de salud, sepan cómo reaccionar. Tenemos varios proyectos en marcha. Esta es la caracterización de los residentes en los centros sociosanitarios, en los cuales intentamos averiguar exactamente cuál es el perfil de los residentes que habitan en nuestros centros, para poder adecuar nuestra intervención a sus necesidades, el proyecto de recuperación funcional tras fractura de cadera en residencias, en colaboración con nuestra ortogeriatra, en el que hemos elaborado un protocolo de fisioterapia y cuidados de enfermería para los pacientes que se marchan a las residencias después de una fractura de cadera. También tenemos un proyecto de recuperación funcional en centros sociosanitarios. Con la pandemia y el confinamiento, la situación funcional de nuestros mayores es absolutamente horrible. Han empeorado muchísimo funcionalmente. Entonces, este proyecto tiene una serie de pautas de ejercicio y de tratamiento para intentar devolverlos a la situación previa a la pandemia. Adecuación farmacoterapéutica en centros sociosanitarios, en colaboración con el servicio de farmacia. Se valoran los pacientes con polifarmacia y se adecúan las prescripciones. Un análisis de prevención y tratamiento de heridas en centros sociosanitarios, con las enfermeras que llevan las enfermeras del equipo y, sobre todo, la farmacia de atención primaria. Luego les explicaré un poco más. Y esto es el algoritmo que estamos desarrollando con los SWAP para intentar minimizar las derivaciones a urgencias que sean evitables. Por supuesto, tenemos un plan COVID. En un principio empezamos monitorizando, pedimos las pruebas diagnósticas, vigilamos el cumplimiento de los protocolos, vigilamos activamente la aparición de positivos en centros que son limpios, que en este momento les puedo decir que son todos, no tenemos casos en ningún centro sociosanitario, y clasificamos los centros según sus recursos disponibles. Además, sectorizamos, revisamos planes de contingencia y las medidas sanitarias de contención y fuimos estímulo para la creación de centros de evacuación de residentes, en algunos casos en los que en la residencia en la que estaban no se les podía prestar la atención que tenían que prestarse. Como intervención, valoramos clínicamente a los residentes, ayudamos en la toma de decisiones clínicas, en los planes de cuidado, hablamos con los familiares cuando hay que tomar decisiones y dotamos a las residencias de material para medicalizarlos cuando ha habido brotes. Les voy a contar un poco los resultados de nuestra actividad en estos 14 meses que llevamos. En cuanto a la actividad COVID, ha habido 38 brotes en 30 centros. Les cuento un poco cómo hacíamos cuando había un brote. Nosotros se nos avisaba que había un paciente con síntomas, se solicitaban, revisaban y comunicaban las pruebas, es decir, había muchas veces que esto implicaba pedir 30, 40, 60, 80 PCRs, por eso nuestro agradecimiento también al servicio de microbiología, que luego había que revisar y comunicar a los centros. Hemos valorado casi 2.800 pacientes por sospecha de COVID, de los cuales 892 han sido positivos. Una vez que salían los positivos, sectorizábamos el centro y los residentes. Aquí no es la inestimable ayuda del servicio de preventiva que se ha venido con nosotros a enseñar a los centros a poner y quitar los EPIs, a ayudarnos con la sectorización con una paciencia infinita. Hacíamos atención directa a los residentes con un protocolo de actuación propio. Esto que ven ustedes aquí, tengan en cuenta que ha habido residencias en las que hemos tenido 102 positivos a la vez o 107 positivos a la vez y son pacientes a los que hemos visto, los cuatro equipos, los hemos valorado clínicamente a esos pacientes tres días en semana. Entonces, como comprenderán, no conocíamos a los pacientes y el médico de residencia valoraba con nosotros por otro lado. Entonces, no podía venir acompañándonos a contarnos cada paciente. Con lo cual, lo que hacíamos era que en la puerta de cada habitación había una hoja con los antecedentes personales y el tratamiento crónico del paciente y su situación basal. Y otra de las hojas era esta, en la que lo que aparecía era una pequeña situación basal, si había que primar el manejo en la residencia o no, o si era un paciente que se beneficiaría de un ingreso hospitalario y se empeorara, si la familia estaba informada de este hecho y un registro de constantes. En los centros en los que no había enfermería, las constantes las han tomado mañana, tarde y noche las jerocultoras, después de instruirles en… había muchos que no sabían tomar buena atención. Entonces, después de instruirles en esto, lo han hecho. Ha habido una plena colaboración en los centros que ha habido brotes y, vamos, las constantes no las hemos encontrado escrupulosamente puestas en las puertas. Con esto podíamos valorar al paciente y cambiar el tratamiento o tomar decisiones. Hemos hecho casi 3.200 visitas, una media de 3,6 visitas por paciente, y hemos tratado en los centros a 778 pacientes positivos, que suponen el 87,2% de todos los positivos de los centros sociosanitarios desde que el grupo comenzó. Además, se han comunicado diariamente los datos a los gestores. Hemos emitido 202 informes. Durante la peor temporada de brotes, que fue el año pasado, hemos estado haciendo guardias localizadas para mantener la atención, para poder seguir revisando las pruebas, comunicando, ayudando con la sectorización e intentando evitar las derivaciones no indicadas. Además, hemos participado en el proceso de vacunación, vacunando a los que habían quedado fuera en la primera ronda de vacunación que había organizado la dirección. Pero también hemos hecho no COVID. Entonces, hemos valorado casi 4.500 pacientes no COVID en estos 14 meses, y hemos atendido 8.900 llamadas. Para poner un poco estos datos en contexto, el año pasado, en la unidad de agudos de geriatría, hubo 1.600 ingresos y en la consulta de geriatría se vio a 3.100 pacientes. Hemos evitado, el concepto de consulta evitada es cuando nosotros vamos, vemos al paciente, lo valoramos, y eso implica que nosotros mismos anulamos citas de consulta hospitalaria de nuestra especialidad o de otras especialidades. O son pacientes a los cuales les iban a solicitar cita para valorar en el hospital y, como los hemos valorado nosotros, no han solicitado esas citas. Son consultas que se realizan en la residencia con o sin la familia del paciente y el concepto de derivación a urgencias es cuando nosotros consideramos que nuestra actuación ha impedido que el paciente acabe derivado a urgencias y que se ha ingresado. Entonces, han sido casi 3.000 consultas menos y 1.000 derivaciones a urgencias menos. Además, 867 coordinaciones posalta, 769 curas de heridas en el centro, mis compañeras de enfermería que se han pegado una paliza, 2.000 valoraciones geriátricas integrales, hemos realizado 507 pruebas complementarias en el centro. Estos son los datos de los pacientes no COVID. Hay que sumar todo lo que también hemos hecho con los COVID, que ha sido algo que hemos ido haciendo de forma paralela. 366 valoraciones nutricionales, 130 valoraciones de disfagia y hemos aportado medicación hospitalaria a 495 pacientes. Son 495 pacientes con patología aguda a los cuales se les ha aportado la medicación hospitalaria y se han quedado en su centro a recibir el tratamiento no necesitando ingreso en el hospital. Además, uno de nuestros puntos fuertes del proyecto es la adecuación farmacoterapéutica, porque creemos que las personas mayores, sobre todo las de residencia, están sobretratadas. Hemos valorado a 576 pacientes con polifarmacia, más de cuatro fármacos según la ONS. Hemos valorado 4.500 fármacos y hemos retirado 1.540, lo que supone aproximadamente un tercio de los fármacos valorados. Para las valoraciones más complicadas con pacientes con mucha más comodaloridad y más de 10 fármacos, hemos contado con el servicio de farmacia, que han elaborado unos informes de adecuación farmacoterapéutica y con ellos hemos revisado 102 pacientes con una mediana de 13 fármacos por paciente, lo cual corresponde a 1.314 fármacos valorados y han sido retirados 270. El servicio de farmacia ha tenido a bien proporcionarnos, ellos han ido apuntando cada fármaco por grupo terapéutico y son capaces de calcular el ahorro que suponen estos fármacos retirados y no lo ven porque está abajo, pero ya lo digo yo que son unos 15.000 euros. Dime, ¿lo puedo quitar? Es que no puedo quitarlo. Ocultar. Mucho mejor así. Gracias. Algo más de 15.000 euros en seis meses. Lo que se ahorra es 2.500 euros al mes. Por otro lado, conjuntamente con los servicios de farmacia de atención primaria se han revisado las prescripciones de apósitos. Los apósitos para las curas de los centros sociosanitarios son proporcionados por el servicio de atención primaria a las residencias. Ellos hacen unas hojas de valoración de heridas y, según eso, el servicio de farmacia les remite los apósitos que consideran oportunos. Y cuando llegamos, pues, bueno, las valoraciones, esas hojas de valoración no estaban exactamente como tenían que estar. El servicio de farmacia lo sabía, con lo cual, bueno, había ahí una relación un poco rota de confianza entre los centros y la farmacia de atención primaria. Nosotros nos comprometimos a valorar todas las heridas y rehacer todas esas hojas de heridas para que supieran que lo que se les pedía era lo que realmente necesitábamos. Este es un proyecto que empezó en marzo y lo que se ha visto es que en marzo, abril y mayo, lamento no tener datos de más adelante, se ha bajado, se ha ahorrado un 16,6% de apósitos que suponen unos 2.300 euros desde que se comenzó la intervención. En cuanto a las derivaciones hospitalarias desde los centros sociosanitarios, en el periodo de precoordinación en verde, el periodo desde que estamos nosotros en amarillo, como ven, la mayoría de los centros han bajado, pero hay algún centro que incluso ha subido, como la residencia de la Meda de Azuqueca, sabemos por qué, tenemos identificados los problemas y estamos trabajando en ellos. Y luego hay otros centros en los que apenas se ha notado, como por ejemplo los Nogales en Fontanar, porque tienen un equipo sanitario muy, muy potente que hace las cosas muy bien y que nos necesitan para menos que otros centros. En cuanto a estos son datos del servicio de codificación, están comparados los ingresos 14 meses antes y los 14 meses de coordinación y están excluidos del análisis los meses de marzo, abril y mayo de 2020, porque consideramos que son unos meses absolutamente atípicos y no tenía mucho sentido incluirlos en el análisis. Lo que se ha visto es que han bajado un 17,5% el número de ingresos, estos son ingresos en planta, lo cual hace unos 300 ingresos menos que antes de que estuviéramos nosotros y han bajado las urgencias un 40%. Si recuerdan ustedes, les decía que según nuestro cálculo habíamos evitado 1.050 urgencias, según los datos de codificación del hospital hemos evitado 1.001 urgencias. Esto es un ahorro estimado de entre 2.000.000 y 2.800.000 euros. Evidentemente queda fuera de nuestra competencia el poder calcular los gastos reales por GRD. Así que lo que hemos usado ha sido la última estimación del coste publicado por el Sistema Nacional de Salud del año 2017, en el que establece una horquilla de entre 700 y 1.000 euros por día de ingreso. Hemos usado nuestra estancia media del servicio de geriatría, que es 8,6 días, y de ahí, por eso, aparece esta horquilla de precios. Si juntamos el ahorro estimado en farmacia y hacemos más o menos la media de esa horquilla, porque quedaba un número muy feo ahí metido en la horquilla, evitados en un año, en un año es aproximadamente 2.500.000 de euros, con una inversión en personal de 256.000 euros. Eso hace un ahorro estimado total de más de dos millones de euros. Además de todo esto, para nosotros era muy importante saber si las residencias consideraban, estaban contentos con nuestra actuación y consideraban que les servíamos de algo, con lo cual, en diciembre, lanzamos una encuesta de satisfacción de la que recibimos 65 respuestas, dirección, enfermería y farmacia. Les preguntábamos muchas cosas, pero para resumirles, por un lado preguntábamos si habían tenido un brote, cuál era su percepción de nuestra atención, y como ven ustedes, pues estupenda, y cuál era la satisfacción global con el equipo, hubieran tenido un brote o no, y como ven, también bastante buena. Y concluyendo, el hospital, nuestro hospital es el único recurso de hospitalización en el área, lo cual aboca a la posible sobreautorización, especialmente con cierto perfil de pacientes, como les he contado, y los centros sociosanitarios son una alternativa válida a la hospitalización, pero necesitan el apoyo desde un servicio hospitalario. La adecuación de la farmacoterapia y del tratamiento de las heridas disminuye la hiatrogenia, las interacciones y reduce los costes. Y la coordinación es fundamental para una adecuación de atención a necesidades, porque mejora la calidad de la atención, disminuye el número de derivaciones a urgencias y disminuye los costes. Y como reflexión final, me gustaría decirles que la pandemia lo que ha hecho ha sido saltar las costuras de un sistema que ya estaba maltrecho. Somos el área sanitaria con mayor cobertura residencial de España y la situación en el último año se ha cebado con los centros residenciales que estaban poco preparados y contaban con recursos y personal insuficientes. Este grupo de coordinación, entendido como un nuevo recurso asistencial, un nuevo nivel asistencial y reivindicado desde hace tiempo por la geriatría, ha conseguido ser válido desde un punto de vista clínico y siendo además coste efectivo y consiguiendo reducir la sobrecarga hospitalaria. Por todo ello, consideramos que la no continuidad de este recurso sería una vuelta a la insostenible situación que teníamos prepandemia con grave repercusión para los centros sociosanitarios, para el hospital y sobre todo para el paciente. Aquí tienen nuestro correo electrónico, tienen nuestros buscas, les invitamos a que nos usen porque pacientes de residencia sé que tienen más servicios aparte del nuestro. Podemos coordinar, ayudar a las altas precoces, revisar pacientes en los centros. Así que les invitamos a que hagan una foto a esto y nos llamen cuando sea necesario. Muchas gracias. Preguntas.